Y esta noche se conoció que la fiscal de la Nación Interina, Zoraida Ábalos, ha decidido concluir la designación de Alonso Peña Cabrera como jefe de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional. Diversos medios indicaron que el fiscal Peña puso su cargo a disposición para que sea evaluado por la nueva titular del Ministerio Público. Recordemos que en mayo del 2017, el fiscal Alonso Peña estuvo presente en el interrogatorio que se realizó a Marcelo Odebrecht, quien brindaría detalles del caso Ollanta Humala y Nadine Heredia. Según informó el diario Gestión, la fiscal Ángela Arevalo reemplazaría interinamente a Peña en el cargo. A finales de noviembre del año pasado, Peña Cabrera fue acusado por los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez de filtrar información reservada sobre el caso Lavallato en medios de comunicación.